¿Por qué está Nacional para esta clausura? La obligación es pelear el campeonato, obviamente sabemos que no está en una posición muy cómoda que llegamos por el tema de los últimos torneos, pero bueno, nosotros lo que venimos, venimos para sumar, esperemos hacer bien las cosas y el objetivo nuestro es pelear el campeonato. Ansioso porque comienza el campeonato, hicimos la verdad una excelente pretemporada y bueno, ojalá Dios quiera que arranquemos bien, estamos jugando de local contra un rival que va a ser duro, difícil, complicado, que tiene jugadores de mucha jerarquía, pero como te dije recién hicimos una excelente pretemporada y bueno, Dios quiera que podamos arrancar bien. Va a ser lindo si es que ganamos todos los partidos, queremos pelear allá arriba, creo que hay un gran plantel que puede pelear eso y bueno, la verdad que trabajamos para ganar y bueno, Dios quiera que podamos arrancar este fin de semana con el pie derecho y bueno, seguramente ya ir paso a paso y bueno, seguramente van a venir partidos complicados, pero creo que nos hemos preparado bastante bien para lo que viene. Gracias.